No se vayan, vengan para acá todos los bailarines porque llegó el momento. Llegó el momento. El jurado se va a pronunciar. El jurado tiene pocas opciones para enviar a la capilla. Ya está Cristian, ya está José por los bailarines, está Juan David y está Patricio. Te das cuenta que hay dos solamente que hoy día van a recibir la agradable noticia que tienen una semana más en el programa. Bueno, el resto a la capilla. Aplausos para Francisco. Aplausos para Constanza. ¿Qué decimos de Wellington? Aplausos para José Luis. Cada vez queda menos gente, Jaime. Semanas decisivas. Cada vez quedan menos bailarines, menos cantantes de la tercera generación. Cómo hemos ido incorporando la competencia del símbolo rojo. Cómo están las presentaciones de cada uno de los integrantes del clan rojo. A veces no se nota que ya va quedando menos. Semanas decisivas. Ellos lo tienen muy claro. ¿Quién tiene la palabra en el jurado? Don Edgardo Hartley. Edgardo Hartley. El hombre de las buenas y de las malas noticias esta tarde. Eso mismo. Rafa, ¿cómo vamos? ¿Quién sigue una semana más en Rojo? Una semana más. Bueno, el concursante que sigue una semana más, al igual que el resto de los concursantes, debiera sentirse, y tal como lo acaba de decir Rafa, contentos de estar en estas instancias. Sin embargo, no satisfechos, muchachos. Porque pueden dar más, pueden hacer mucho más, pueden seguir estudiando, siempre exigiéndose. Esa es la idea. La idea no es de que se acabe esto o la próxima semana. No tienen que seguir entregándose adelante con compromiso. Lo que hace difícil también la tarea es el distinto tipo de cualidades que cada uno tiene. Fueran todos exactamente iguales o qué. Bueno, uno se caería lo uno en lo otro. Y quizás les hizo más difícil la tarea la decisión del público, ¿no? Ah, sí. ¿Sí? Claro. Les puedo preguntar así, la firme. ¿Ustedes piensan lo mismo que el público? No. ¿No? No, en esto hay unanimidad por acá. ¿No están de acuerdo con el público que haya enviado a Capilla, el público a Cristian? No, para nada. Yo sugiero, yo hago un llamado a todo el público que tome el teléfono y llame. Que nos llamen algunos. Quiero que también llame por teléfono la gente que quiere saber de danza y que quiere que salgan adelante los buenos bailarines. Bueno. ¿Quién sigue una semana más? Estás por un muy buen camino. Te sugirimos que no aflojes, que sigas así porque llegar a esta instancia no puede aflojar diciendo ya estoy bien, bacanudo, me salvé de todo. No. Continúa por esa senda porque puedes dar más Francisco. Francisco Vázquez. Francisco Vázquez. Focción 2. Una semana más. Una semana más en rojo. Primera mala noticia. El primero que es enviado a Capilla. Es meritorio el esfuerzo. Es indudable que es meritorio el esfuerzo. Pero además de eso tiene que haber otras cosas. Por ejemplo, tiene que notarse la tensión, no tiene que aflojar. Si logras que haya un momento de tensión, se mantiene todo el tiempo. No se afloja porque se derrite, se cae. Hay que trabajar con todo el cuerpo. Tal como una sinfonía, la cual se escucha perfectamente porque a la perfección funcionan todos los instrumentos. Es lo mismo en la danza. Los pies, las rodillas, el torso, la cabeza, los codos, las manos, los brazos, los dedos, la expresión facial, etc. Piensa en todo eso. Ponte una vez por todas las pilas. Wellington. Wellington Silva. Opción 6. Wellington es el primero en ser enviado por el jurado a la Capilla. Para todos los gustos. La galería es una cosa. El público a través de la línea telefónica dice otra. El jurado tiene su opinión. ¡Milón! 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 Los propios compañeros van a hablar. Mañana van a hablar los profesores. Súper democráticos. Todos opinan. ¿Quién sigue? Una semana más en el programa. ¡Milón! Consideramos que has demostrado que tienes confianza en ti mismo. Eso se ve, se nota. Se nota por tu desarrollo, un desarrollo bastante interesante y has demostrado que eres capaz en diversos estilos. Puedes entregar aún mucho más. Y continúas una semana más con nosotros con pequeña diferencia de la persona que está al lado tuyo. José Luis. José Luis. José Luis Quijada. Opción 8. Constanza se suma a la Capilla. Y la Capilla de los Bailarines se llenó. Y se llenó con cuatro excelentes bailarines. Con José, con Constanza, con Cristian y con Wellington.